Y hablando un poco de la que se visina, ¿cómo está José Luis? ¿Tenéis contacto con él? Pues las noticias que me llegan es que José Luis está todavía en proceso de recuperación. José Luis ahora no interviene en esta nueva temporada, pero confiamos en que se pueda incorporar en una futura. ¡Gracias!